Es una noche ordinaria, nada más Su ruido hizo unos a ti, me llevarán A De nuevo el tiempo, de los dos se frenó En ese cuarto, que en desorden se quedó Siguen iguales, pero en mirar atrás tú y yo Hemos crecido un poco más Y detuviste la tensión otra vez Que se repite, tanto que ya me cansé Tomás cambiaste, oye no cambies No te irás, porque tú sigas siendo igual Comenzamos a hablar, para disimular Que aquella entre los dos era algo banal El reloj avanzó, y en el tiempo sigue a oro su curso Junto con nuestro respirar, de a poco Es una noche ordinaria, nada más Su ruido hizo unos a ti, me llevarán A Es una noche ordinaria, nada más Contigo quiero a danzar Tan reduciente, el color de tu piel Y tu sonrisa, tan hermosa como ayer Jamás cambiaste, oye no cambies No podré ser don Mariana, nunca más Ah, ah, ah Cada que te miro a ti, un recuerdo vuelve a mí Un amor así anhela, un trago Un caos eres desamor, que detiene una canción Quisiera estar de nuevo, junto a ti Es una noche ordinaria, nada más Escuche a mis maridos y te llevarán a bailar Es una noche ordinaria, nada más Contigo quiero a danzar Quisiera estar de nuevo, una noche larga, tan inesperada Puede que la música acabe, tu amigo Quédate conmigo, quiero tu cariño Vete a la iglesia mañana, quiera o no Es una noche ordinaria, nada más Forbido hizo unos a ti, me llevarán a bailar Es una noche ordinaria, nada más Ah, 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 nada más Espero que me veas como a nadie más Aun si trotecemos, iremos juntos a bailar Es una noche ordinaria, nada más Contigo quiero a danzar